Shalom Haverim, Shalom Templo de Pasos. Estamos a día y medio, un día de entrar en Yom Kippur, el día más severo de cada año, y al mismo tiempo el día más propicio de cada año, el día con mayor potencial sagrado de cada año, y el día en que llegamos, al que llegamos con ayuda de Hashem, viniendo en un proceso de Teshuvah, de meditación y de reflexión, de descargar de sobre nosotros todas las cáscaras que se nos han superpuesto, de de verdad encontrarnos con nosotros mismos. En Rosh Hashanah, hace una semana, nos dedicamos a coronar al Creador Rey sobre la creación, que es más o menos como ese emoji que yo personalmente uso tanto, del tipo con las manos así. ¿Qué voy a hacer yo si el control no lo tengo yo? Tú eres el rey de todos los reyes, la mente de todas las mentes, el creador de todo lo que existe. Y entonces yo hago como el emoji, así. Pa, esto baila mucho. Ok. Estamos aprendiendo. Y entonces, siendo así, ¿cómo podrías esperar de mí que yo de verdad incida con algo en todo lo que ocurre? Y sin embargo, sin embargo llegamos a Yom Kippur y cuando llegamos a Yom Kippur, las instrucciones las tenemos en la Torah, en Baikra Levítico 16, 29 y 30. Capítulo 16, versos 29 y 30. Y ahí se nos especifica muy claramente de qué se trata esto. Has coronado a Yom Rey y entonces será para ustedes ley eterna en el séptimo mes, que es el mes de Tishrei contando desde Rizán, el décimo día. Primero, Te Anuetnaf Yotei Hem. Te Anuetnaf Yotei Hem en una traducción muy literal y bastante brusca. Sería algo así como Torturaréis a vuestro Nefesh. Torturaréis a cada quien a su propio Nefesh. Y el Nefesh es la vitalidad misma. Y al ser este cruce es siempre casi una ruleta. El Nefesh es casi la vitalidad misma. De modo que en Yom Kippur todos nuestros sabios coinciden que Te Anuetnaf Yotei Hem el modo de torturar a mi Nefesh tiene que ver con todas las abstenciones físicas que ponemos sobre nosotros en Yom Kippur. Tiene que ver con que nos abstenemos de comer, nos abstenemos de beber, nos abstenemos de bañarnos, de untarnos aceites, de vestir cuero, incluso de usar zapatos de cuero. Hacemos todo lo que nos permite hacer un simulacro de qué ocurriría si siquiera por un instante solo no contáramos con la bendición de Hashem en nuestras vidas. Si un instante solo no estuviera Hashem dándonos sustento y dándonos agua y dándonos las condiciones mínimas para vivir. Y eso nosotros lo simulamos en Yom Kippur como modo de tomar conciencia de la regencia de lo divino sobre todo. ¿Y hacia dónde va todo eso? Perdón, antes de hacia dónde va todo eso. Y como afirmamos nuestra dependencia absoluta del Creador también nos abstenemos en Yom Kippur como en Shabbat pero más severamente porque no está escrito que es Shabbat sino Shabbat Shabbatón doblemente Shabbat. Entonces nos abstenemos de todo lo que es Melajá en hebreo que Melajá hay quienes lo traducen por trabajo pero eso es Abodá. Lo traduje muchos años por labor. De todos modos creo que si vamos al sentido al sentido específico de la palabra de la palabra en español creo que de lo que nos abstenemos es de toda industria. De todo aquello que crea algo a partir de algo más. De todo aquello que modifica la creación de Hashem en cualquier modo por obra de nuestras marcas. y es un modo de decir levanto mis manos estoy en entrega absoluta y el verso siguiente me lo explica dice porque en este día porque en este día expiará sobre ustedes para purificaros de todos vuestros pecados y acá nos vamos a encontrar con una dialéctica que la estudiamos muchas veces de muchos modos pero aquí por ser Yom Kippur por ser el día central del año en la vida de todos y del mundo toma especial fuerza en su significado porque en este día dice la Torah expiará sobre vosotros por todos vuestros pecados ¿qué es esto de expiar? la palabra Kippur es parienta cercana de la palabra Koffer Koffer que quiere decir rescate es como que yo transgredo todas las leyes transgredo las leyes de mi país como si fuera y cuando me agarran me dicen pero tú ahora tienes que compensar todo esto que transgrediste tú lo puedes volver así como así es decir ah sí transgredí profané la ley y ya está ahora no la profano más tú debes expiar por ello retribuir por ello enmendar detaquén pagar hacia atrás y nadie tiene capacidad de pagar hacia atrás de retribuir de compensar todo lo que profanamos de continuo de la capacidad de existir el shalom que tiene nuestro mundo y colectivamente no lo dejamos de modo que Allem va a alejar pera al ejem Allem es el que va a hacer esa capara y la va a hacer tomando esta expiación que vosotros hacéis que empieza por te anuet naf yoteyhem empieza por decir yo me voy a purificar al nivel de un ángel que no duda si mañana va a haber vida o va a haber sustento y no duda acerca de nada como hemos estudiado varias veces en Pesaj de los cuatro hijos de la Hagadá el que no sabe preguntar que en realidad es el que no tiene preguntas hoy hoy y lo que hay hoy y entonces dice la Torah ojo lifre hayem tit harum ante hayem os purificaréis acá ya no es pasivo acá ya está dicho en lenguaje activo vosotros os purificaréis como siempre hay un diálogo nada ocurre de modo unilateral yo no puedo purificarme sin que Allem expie por mí pero la expiación que Allem expie por mí si yo no hago el trabajo de purificarme de todo el mal si yo no hago el trabajo de purificarme de todo el mal que llevo conmigo que porto conmigo desde lo más sutil como la falta de fe que me hace creer que todo es mi propia fuerza etc hasta todos los daños que le hago a mi prójimo queriendo o no queriendo consciente o no consciente hasta las leyes de la Torah que aplican a la humanidad toda y que de pronto profano dándome o no dándome cuenta de todo eso tengo que purificarme yo y entonces la capará la expiación del rey de todos los reyes de quien puede expiarlo todo entonces va a llegar sobre mí hay hay algo muy lindo acá cuando yo digo lifnei Hashem tit haru ante Hashem os purificaréis estoy diciendo una expresión que tiene valor numérico 816 es un número es un número notable en el lenguaje sagrado 816 porque casi todas las cosas a las que equivale casi todas las expresiones de la literatura sagrada del Tanaj que tienen valor 816 de alguna manera conforman una narrativa todas juntas pero voy a tomar solo una de esas piezas de las piezas de ese puzzle de ese puzzle en este momento para compartir con ustedes que creo que es es absolutamente fundamental para los días que estamos viviendo lifnei Hashem tit haru ante Hashem os purificaréis vale igual que la expresión que dice el profeta Yehezkel en el capítulo 18 verso 31 que dice Y esto resuena mucho porque algunos capítulos más tarde el propio Yehezkel en el capítulo 36 si la memoria no me falla nos va a decir acerca de tiempos de Yehulah de tiempos de redención dice Hashem os voy a quitar el corazón de piedra el corazón que sea petrificado en vuestro interior y os daré un corazón de carne y eso es fundamental porque de vuelta tal como vimos de Azul Ahem Lev Hadash purificarse ante Hashem es yo ocuparme de la enmienda de mi corazón yo ocuparme de hacerme a mí mismo un corazón nuevo un corazón nuevo un corazón nuevo ¿qué será un corazón nuevo? ese corazón nuevo que Hashem va a decir es un corazón de carne pero carne basar en hebreo es la raíz de Besorah de la anunciación yo tengo que volver a tener como tuvo Adán como consiguió Abraham como consiguió Moshe sin duda un corazón hábil de acoger en sí la anunciación de algo nuevo y caramba vamos a mirar en derredor ahora porque todo el tiempo nos pasamos mirando en derredor y quisiera contarles muchas cosas de lo que estamos viendo en derredor pero no es el momento de contar muchas cosas porque es el momento de mirar hacia adentro pero lo que está pasando en derredor yo me acuerdo cuando empezó el año 5769 ahora acaba de empezar el 5783 en el 5769 cuando Obama ganó las primeras elecciones había un montón de señales para el inicio de ese año de que caramba podía ser el año en que todo en que todo lo que estamos esperando ocurría pero ocurría por la vía de la misericordia por la vía de los rajamim fundamentalmente y parece que no merecimos que todo ocurriera por vía de dulzura y misericordia y rajamim entonces todo todo tenía que ponerse todo tenía que ponerse más arduo para que sumáramos conciencia más extremo ¿cómo hago yo para purificarme ante Hashem cuando todo alrededor me habla de pavor ¿cómo hago yo para sentir que eso de torturar mi nefesh mi nefesh es mi psique también las enfermedades psíquicas se llaman enfermedades del nefesh cuando hace dos tres años que el mundo está viviendo un proceso de enloquecimiento global que empezó en los individuos y en las sociedades y en las naciones y ahora de alguna manera está tocando el mundo entero ¿de dónde me agarro para distinguir entre toda esa locura y lo que yo debo hacer en mi propio Yom Kippur vamos de afuera hacia adentro no sigo todas las noticias de modo muy atento no me entero de todo lo que pasa gracias a Dios y mejor así porque la mayor parte de las cosas que nos cuentan no suceden de verdad suceden en nuestras mentes porque nos creemos lo que nos cuentan y entonces como nos creemos lo que nos cuentan actuamos en masa como si eso que nos cuentan de verdad ocurriera y producimos las consecuencias las producimos nosotros las consecuencias de cosas que nunca tuvieron lugar y del modo en que ocurre en general eso es exactamente lo opuesto al proceso de Teyuvá porque si ya me estoy creyendo todo tipo de mentiras que me cuentan por ahí y al creérmelas produzco las consecuencias de cosas que no han tenido lugar que es lo que aquellos que me lo cuentan quieren yo también puedo hacer al revés y creo que ese es el modo de adquirir un corazón nuevo yo puedo comprar una narrativa distinta que es a lo que nos dedicamos todo el tiempo porque voy a tener por qué voy a ennegrecer mi corazón con la narrativa de espanto de crueldad de horror que me quieren vender por todos lados todo el tiempo si yo puedo si yo puedo tomar la narrativa dichosa de la Torah que me enseñe que a la postre en verdad aunque yo no soy capaz de verlo a la postre está todo bien y cuando y cuando yo leo entre las líneas de la Torah cuando yo dejo que la Kabbalah me ayude a comprender yo entiendo que yo entiendo me hago responsable de mis palabras Daniel Guilherme yo entiendo que no hay tal cosa como muerte de verdad que como estudiamos en el Zabiel y en tantos otros lugares desde aquí se ve el más allá de esto como muerte pero yo creo que Adán y Jabá Adán y Eva y cuando se expulsaron del Éden cuando se sacaron del paraíso ellos sintieron que estaban muriendo y creo que de ese lado de la cortina que queda de acá para adentro en realidad quien está ahí y no está acá cree que nosotros estamos muertos porque nuestro mundo es opaco y en nuestro mundo no se ve nada claro y no se entiende que es lo que ocurre de modo que puedo puedo entonces empezar a asociar ideas porque ¿por qué voy a comprar los cuentos de muerte de crueldad y de horror que me venden por duquier cuando puedo comprar adquirir para mí la narrativa de redención y ahí está la diferencia entre el corazón de piedra y el nuevo corazón de carne decía que yo no veo noticias mucho hay algunas cosas que sigo sigo las cosas que donde advierto a los grandes fabuladores escribiendo los mitos que están llevando a la humanidad por esos lugares tan horribles por los que está yendo ahí sí presto atención hace algunos meses conversamos juntos varias veces acerca del libro sapiens de yubal noah harari que es uno de los artífices intelectuales de toda esta locura que estamos viviendo él y su libro y en estos días apenas me enteré que últimamente salió un nuevo libro de él y estuve ni siquiera escuché todavía alguna conferencia ni la conferencia suya en que lo presentó etc solamente vi alguna pequeña síntesis en google pero me alcanzó con el nombre del libro en realidad ya no precisaba esa síntesis el libro se llama unstoppable us nosotros que somos imparables y el subtítulo descriptivo del libro más todavía que sapiens me pinta la figura de nimrod que está en la tora el que construyó la torre de babel el que quiso dar muerte a abraham por por ser abraham perdón estamos dejando pasar una ambulancia bien por ser abraham el que se da cuenta que precisamos un corazón de carne hábil de recibir la anunciación hábil de recibir luz hábil de convertir en realidad todo lo que era previamente solo materia de fe solo por comprar la narrativa sana y buena de las cosas en vez de la malvada viene yuval nova harari con un nuevo libro y atención él es el principal asesor de ese otro tipo horrible que es presidente del foro económico mundial que también está detrás de todos estos planes que buscan cambiar nuestras cabezas de modo que seamos ciervos del mal sintiendo que no hay otra posibilidad y entonces cuando frente a ellos es el momento en el cual tenemos un gran trabajo en lo colectivo pero fundamentalmente tenemos un gran trabajo en lo individual en lo colectivo bueno yo lo llamo el templo de pasos hay muchos nombres para eso posibles porque el templo de pasos es la metáfora que yo comparto con vosotros con todo quien viene a compartirla es también el camino de sabiel pero hay muchos focos hay mucha gente despertando a darse cuenta que si modificamos la narrativa vamos a estar generando en nuestra vida no las consecuencias de los mitos que ellos inventan sino las consecuencias de los mitos en que Hashem nos enseñó a creer porque esos mitos son los que van a crear y la palabra mito hace a las veces de metáfora referencial que aplico a todos los órdenes de la vida no importan acá verdades históricas hay cosas que son verdades históricas y otras que no con más o mayor variación y no tiene ninguna importancia porque tampoco sabemos que es historia y no sabemos si hubo pasado y no sabemos a qué llamábamos años cinco mil años atrás y no importa nada de eso lo que importa es en qué estoy pensando porque como nos enseñó el Baal Shem Toba Kadosh allí donde están mis pensamientos allí estoy todo yo y de eso se trataba eso por eso nos enseñan a pensar en cosas que nos depriman nos enseñan por todos lados a pensar en cosas que nos hagan sentirnos mal que nos hagan perder la esperanza que nos hagan suplicar que ellos nos digan qué hacer y que no nos peguen más y sin embargo yo voy a venir y digo me digo a mí mismo no ¿por qué? ellos están tan sometidos al creador como lo estoy yo en Rosh Hashanah coroné al rey de reyes de todos los reyes sobre mí y sobre mi realidad y él me dio una Torah de la que yo al menos yo personalmente sin apelar a iluminaciones raras yo no preciso pruebas de nada porque todo lo que la Torah me ha enseñado se ha demostrado cierto a cada paso y cada día cuando empiezo mis plegarias caramba en ese momento no importa cómo me levanté y si tuve pesadillas y si ayer tuve tuve un día en el que tantas cosas me golpearon o no en el momento en que empiezo mi plegaria mi plegaria empieza por pura gratitud porque caray tengo Torah y tengo Hashem y tengo conciencia de lo bueno y entonces nada malo entonces no hay no hay tiempo y no hay sentido para creerme nada malo para perderme nada malo y entonces a nivel colectivo cuando yo veo que todo el mundo sufre yo solo puedo experimentar una gran compasión y tratar de agregar luz en todo lugar en el que hay oscuridad y acá va a venir acá va a venir otra historia a metérsenos ahí en medio hemos hablado en muchos contextos y a lo largo de muchísimos años de la idea de la guerra la última guerra la guerra de Gog y Magog no vamos a abundar en eso ahora hay hay muchos videos nuestros de muchos años atrás al respecto y hay mucha gente que habla de eso la última guerra el Armagedón en Apocalipsis esa guerra que con estos nombres caramba están empezando a hablar de ella por todos lados ahí afuera quieren que tengamos un pánico horrible esa guerra solo os voy a decir y está en videos de muchos años atrás hemos tenido la expectativa la esperanza varias veces de que esa guerra hubiera ya pasado así lo quiso el jefe jahib así lo quiso el rebe de lubavich así lo quisieron otros y como hemos estudiado juntos habría alcanzado seguramente para que todos le creyéramos a cualquiera de esos grandes que quisieron decretar que esa guerra ya hubiera pasado para que ya hubiera pasado pero en general no les creímos no hicimos eso les creímos un poquito nomás y entonces esa guerra parece que no pasó y de acuerdo y esa guerra es de acuerdo a todas las fuentes y a todos los modos de estudiarlo esa guerra es lo último que vive el mundo antes de como sea que ocurra se manifieste hay muchas versiones de esa guerra sobre todo está en varias profecías que son analizadas todas ellas sobre todo en el capítulo 10 del tratado de Sanedrín llamado Perekhelek en el Talmud cosas importantes que debemos saber de esa guerra empieza desde el norte mirando desde acá desde donde estoy yo si tú te paras frente a un planiferio en Israel y vas hacia el norte vas a cruzar el Mediterráneo sea que lo hagas por el Mediterráneo o cruzando Líbano o Siria no importa pocos kilómetros en el ancho de diferencia vas a cruzar el Mediterráneo Turquía el Mar Negro Ucrania que al decir Ucrania digo la península de Crimea que está ocupada por Rusia y allí inmediatamente estás en Rusia y no hay nadie más más arriba no hay nadie más más al norte cuando decimos que el mal se va a desatar desde Rusia desde el norte perdón estamos diciendo que el mal se va a desatar desde Rusia y el mal que se desate desde Rusia tiene potencial de provocar una mortandad horrible con armas muy mortíferas como lo hemos estudiado en distintos exégetas armas que en el tiempo en que las profecías se escribieron y las exégesis se escribieron eran inimaginables salvo que sean armas de Hashem pero sin embargo el mal también construyó armas y así como con todo esas armas de destrucción masiva que son que son algo que nunca debiera haber existido por ellas también hay que expiar suena difícil explicar esto pero hay que expiar por la propia existencia de cosas que no debieran existir entonces tened mucho cuidado nosotros sabemos a donde va y como termina esto desde el albor de los tiempos nosotros sabemos a donde va y que nunca se termina quien está del lado de Hashem quien toma la narrativa que da vida en vez de la narrativa que produce muerte y por eso es que cuando lleguemos a Yom Kippur uno de los modos acaso el fundamental este año para empezar por supuesto sin descartar ninguno de los otros de los que trae la Torá acaso el modo fundamental de llevarnos a nosotros mismos a ser capaces de hacer este Yom Kippur lo que la Torá nos dice que hagamos es abstraernos de ese mundo colectivo y todos sus favores llevarnos en nuestro trabajo de Teshuvá llevarnos hacia todo lo adentro que somos capaces a lo largo de una jornada entera que empieza mañana de noche mañana justo antes de la puesta del sol llevarnos en esa jornada en un proceso para empezar de abstracción absoluta soy solo yo en este mundo que constituyo solo yo parado ante el rey de reyes de todos los reyes de mi mundo en el que estoy solo yo y no hay más nada en este mundo el más pequeño de todo todo lo que hay es esta existencia mía en cuerpo en nefesh entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy que ahora en Yom Kippur tengo que tratarlo más que nunca tengo que tratarlo de tú soy yo y mi Dios y yo tengo que en este Yom Kippur lograr desde ahí que cada una de las cosas que la Torah me ordena hacer en este Yom Kippur que es fundamentalmente ponerme en el lugar de cómo me siento qué sería de mí si el creador deja de mirarme por un solo segundo de qué manera todo el sentido cae y se destruye imaginad cómo le sucede a la gente que está sufriendo en guerras la gente que está sufriendo en las guerras allí al norte y de un instante para otro tienes una vida y de un instante para otro una bomba la borra los hombres como enseña Yuval Noah Harari en este libro y en el anterior que no inventó nada como enseña la Torah que hizo Nimrod los hombres tratan de usurpar el lugar de Dios y los hombres jamás han podido usurpar el lugar de Dios ni podrán si ocurren muchas cosas que a nuestra visión limitadísima porque nosotros vemos solo un pedacito del rompecabezas de espacio-tiempo entonces ocurren muchas injusticias nosotros debemos levantarnos cada uno y cada colectivo en la medida de sus fuerzas contra esas injusticias pero debemos saber que a la postre el puzzle es perfecto y que nada de eso podrá prosperar y que más allá de lo efímero de la vida y de la muerte yo tengo que enmendar mi corazón para enmendar mi alma que es inmortal para seguir adelante en nuevos niveles de sutileza que como aprendimos Eden el nombre del lugar el lugar en que está el jardín el paraíso Eden es lo sutil es lo que mis ojos no ven y lo que mi sentido del tacto no advierte pero que existe 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 tan pero tan por dentro de todo lo demás que existe que acá en este vestido de piel no lo puedo advertir Yom Kippur día de expiación yo empiezo desde ya en procurar un día en que todo mi esfuerzo está dedicado al bien como en general Baruj Hashem todos mis días pero además de eso de especial contrición de buscar cada punto en que puedo haber obstado al bien puedo haber distorsionado el bien por miedo ni siquiera por maldad por pavor por espanto por por no sería una pena quedarme sin eso y así y mañana por la tarde cuando mañana martes por la tarde como cada víspera de Yom Kippur no solo mañana mañana tarde mañana martes por la tarde preparándome para Yom Kippur y de ahí en más por 25 horas voy a trabajar en ser solo yo ante Dios y mira Hashem yo me privo de alimento y me doy cuenta hasta que punto todo mi bienestar depende de que tu pones alimento en mi boca y me privo de comodidad y si tengo la fuerza física necesaria me privo también al menos de sueño en grande pero si necesito dormir duermo y dedico el día a la plegaria por mí por mí hacia atrás por mí hacia adelante por mi primer círculo concéntrico por el segundo por el tercero por mi en comunidad porque el bien triunfe en mis días porque el bien triunfe en mis manos por ser socio de Hashem en la creación por favor Hashem permíteme ser tu socio en la creación permíteme ser tu socio en la geula y quiera Hashem que sepamos hacerlo y que seamos muchos y que despertemos la misericordia de Hashem tal que aunque la sentencia la sentencia global sea sea tan obvio y transparente que toda la maldad debe ser expiada y retribuida y este último par de años en el mundo ha dado la impresión de triunfar tanto sobre el bien sobre todo gracias a la incultura de la gente es tan fácil cuando la gente es inculta hacerlos sumirse en el espanto entonces pongámonos juntos a procurar que así como los malos han inventado tantos mitos y tantas simulaciones dedicados únicamente a subyugarnos y fastidiarnos y oscurecernos la vida bueno pidamos a Hashem que nos ayude a ser socios de él en que sea la narrativa de la Torah la que gane sea la narrativa de la vida y que no haga falta más terror y más muerte que que esta narrativa del Armagedón de Gog y Magog que nos están inventando acá en el norte que la están inventando ideólogos de ella como Arari y Schwab y la están inventando tipos como Putin y tipos como Biden y y toda esa gente muy pero muy pero muy mala que que creen ser capaces de ponerse en lugar de Dios que creen ser capaces de obtener inmortalidad a la costa de todos los demás y así que sean ellos los que al caer como ídolos de pies de barro ante nuestros ojos que sean ellos los que demuestren para siempre que la realidad la creación el reino es todo de ayer y la Torah sagrada nos enseñó un camino capaz de ser de felicidad de buena luz y de plenitud en lo individual y en lo general que en cada generación debemos volver a traducirlo volver a hacer de él algo algo vivo y algo que nos acerca a un curso histórico que que no de verdad se desarrolla en el tiempo se muestra en el tiempo pero ocurre en cada instante en cada quien que cumple la orden divina de hacerse para sí un corazón nuevo hábil de anunciación y como todo está en manos de Hashem justo en el momento en que faltaba mi brajá para ustedes no más pero ahí era exacto el punto al que queríamos llegar entonces este teléfono que se venía calentando durante todo el viaje aunque estaba justo arriba de la salida del aire acondicionado del coche este teléfono se apagó así que me acompañasteis todo el camino desde el barco pirata en Zijroni a Kov hasta la ciudad de Harish ahora estoy sentado en la casa de mis padres para completar nuestra reflexión mañana es Yom Kippur mañana de noche nos vamos a sentar y lo primero que vamos a hacer para ser capaces de trabajar ese corazón nuevo del que nos habla Yom Kippur con expiación completa de todo lo que debe ser expiado es abstraernos de todas esas narrativas mentirosas generadoras de espanto que nos llueven por todos lados y volver recogernos a la narrativa que Hashem puso en nuestras manos la narrativa que nos convierte en hábiles de Geulá en hábiles de expiación en hábiles de la completa y verdadera la enmienda del corazón individual porque solo desde allí vamos a ser capaces de trabajar sobre la realidad colectiva acuérdense es elegir Nimrod está queriendo venderte una narrativa que te hace mal a ti y a todos tus círculos abandona la narrativa de Nimrod déjanos entre ellos son las profecías que nos constan a nosotros y que hemos estudiado toda la vida lo que se está revelando en ellos a partir de ahora y hablamos de esto justo dos días antes de Rosh Hashanah 5.783 estamos llegando al punto si no viste ese video ve y míralo estamos llegando a ese punto en el que los grandes Nimrods los malvados que están tratando de ver por traste la historia de la humanidad dejan de tener libre albedrío ya solamente giran por la fuerza de la propia inercia hacia su propio abismo nosotros estamos en Teshuvah y enseguida después de Yom Kippur prueba de ello va a venir el Sukkot donde toda la mitzvah va a hacer desparramar alegría gracias por acompañarme hasta aquí abrazo muy grande mi brajá y nos saludamos todavía antes de que empiece Yom Kippur mañana por la tarde Shalom Shalom